Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Payne. Vamos a continuar aquí en Tavern Master, donde lo dejamos el otro día. No sé por qué, yo había iniciado el día y ahora cuando he cargado el juego, no está aquí, pero bueno... No, pues igual, estamos en el mismo puesto, solo que no hemos iniciado el día, así que vamos a comenzarlo. Tenemos aquí el propio tipo de músicos, test de historia... Vale, vale, no, primero, 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 que te lía, Payne. Vamos a... vamos a hacer esto un poco más grande por aquí, con paredes. A ver, así, vamos a poner una pared por aquí. Yo creo que hasta aquí es donde puedo construir, ¿vale? Voy a traerlo hasta aquí. O sea, podría hacer una más, como mucho. Textura de suelo, vamos a poner estas. No sé si estos otros suelos realmente me dan más o menos, yo creo que me dan lo mismo, la verdad. O sea, me refiero, no creo que den ninguna bonificación ni nada de eso. Vale, y no puedo poner más mesas y tampoco puedo montar, puedo montar lo de los músicos, quizás. Especial era, ¿no? Aquí, 120, sí. Aquí sí puedo montarlo. Luego no sé hacia dónde va, supongo que da igual. Voy a montarlo aquí y... oh, no tengo para luz, vale. Lo malo que no voy a tener para mesas, pero bueno, ahora que ve. Y ahora yo vengo aquí... ah, vale, y puedo elegir. 8 canciones más 7 bolos, pues esperan 10 más en este piso, 50 por día. Vale, vamos a... vamos a poner música, ¿no? Yo creo. Tampoco es tanto, ¿no? 50 por día no nos lo podemos permitir, yo creo. Lo único, me gustaría poner aquí... a ver si viene el músico. Oye, ¿dónde está el músico? A ver, vale, aquí, esto lo hemos montado. A suerte que todo el personal vale 150 de oro, vale, guay. Además se me viene muy bien porque quiero poner aquí una lucecita. Este candelabro también... Uf, esto es que da mucha luz, ¿eh? Pero vamos a poner esto aquí. Yo creo... ¿y esto? Que también son 100. Oh, qué bonito, mira, qué bonito. Ahí encima del músico justo. Vale, vamos a dejarlo ahí, yo creo. Lo que no me gusta aquí es esto de aquí. No sé si quizá traerlo todo aquí. Porque aquí no entra otra mesa, ¿no? ¿O sí? Oh, sí entra otra mesa. Buah, perfecto. Perfecto, pues entonces a lo mejor... Uf, quería mover esto aquí, pero no lo voy a mover todavía porque se me van a enfadar. Así que lo que a veces se va a poner aquí otras dos mesas más, yo creo. Sí, vamos a poner aquí dos mesas más. Todavía no, porque no está lleno, vamos a esperar un poquito. Y a lo mejor incluso contrato a... Vale, vamos a subir a este de nivel. Ahí está, ya está contento. Y vamos a mejorar seguridad para postres, todavía más. Esto que estaba investigando. Ah, vale, los eventos especiales. Esto es lo que no estamos consiguiendo de ningún modo. No sé muy bien cómo va. Pero bueno, ya veremos. Vale, a lo mejor monto ya las mesas por aquí, ¿no? Quizás. A ver, quiero montarlo aquí alineado. Tengo mucho stock yo con estas cosas, ¿eh? O sea, necesito que esté alineado perfectamente. Ahí. Si no... Menos mal que esto más o menos te lo... Te lo guía bastante, ¿eh? Si no, yo tendría un problema aquí. Vale, aquí esa otra mesa también. Que tiene que estar también alineada con esa, claro. Bueno, yo creo que aquí... No, ahí es, ¿no? Ahí es, vale. Ya los dos asientos. Uno aquí y otro aquí. Vale, ya está. Vale, ya está. Además, todo tiene luz. Sí, ¿vale? Y lo único, quizá... Quizá contrataría a otro mesonero. Pero claro, me da un poco de miedo. Vale, estos ya son nivel 3, ¿eh? Ojo. Ojo que son nivel 3. Ya cobran 19. De salario. Disponir un 20% más lento. Hay 7 clientes. 8 bebidas. Cuando los hubiera. Vale, vamos a contar. Ahí está, venga. Y a ver qué tal. Vale, es que quiero que sea rápido el servicio, ¿eh? Igual, con el momento, como me parece que tengo bastante oro. O parece. Tampoco soy un experto de esto. Y es que aquí se me están acumulando las bebidas. Así que necesito que haya otro llevando de bebidas. Está claro. Ah, se aplicará mañana. Anda, la lastida. Vale, vale. O sea que hoy no va a venir el músico. Vaya, por Dios. Vale, bueno. A ver si para el día de mañana. Pensaba yo que hoy vendría ya. O sea, se ve que ya empieza el día entero, ¿no? Me preocupa esto, ¿eh? O sea, como que se almacena mucha bebida aquí. Y las que llevan... Esta lleva 4. Esta no está llevando nada. De momento no les estoy poniendo prioridades. Porque creo que... Bueno, realmente... Bueno, esto no hay servicio de habitación. Limpieza, comida. Es que claro, es que tiene que tener dos prioridades. Ya luego... Luego ya empezaremos a... A uno solo para que limpie. A otro solo para que lleve bebidas, etcétera, ¿no? Pero ahora mismo necesitamos que todos limpien. Que todos... No recuerdo si este día... Alguien se había... No se había enojado nadie hoy. Lo que no sé... Mira, este como pide, el tío. Me mola, ¿eh? Lo que no sé es... No sé si era aquí, ¿no? Los clientes... Ninguno... Obtiene estos huéspedes especiales organizando eventos y mejorando la calificación de alimentos. Vale. O sea, que hasta que no tengamos mejores alimentos, nada. Y los alimentos aquí... Tenemos este... A ver si este mejora. Que le queda muy poquito. Mira, ¿pan ya estamos vendiendo o no? No, vamos a empezar a vender pan. Qué cojones. Si no tenemos nada de eso... Vamos a vender pan. También. ¿Cómo vamos de esto? ¿Qué es eso? Vale, esto nada de momento. Esto sería todo para... Aquí también tenemos. Vale, tengo bebida suficiente. Nada, pues a dejar... Vamos a dejar pasar un poquito de tiempo. Y a ahorrar un poco. Porque habrá que volver a hacer más ampliaciones. Y ya digo que a lo mejor me gustaría poner otro bar. Fíjate. O sea, dos bares. De modo que así no tengan que darse toda la vuelta, ¿no? Oh, tenemos eventos. Felicidades por bloquear los eventos. Así es como funcionan. Haz clic en el botón de eventos. Haz clic en el botón más. Elige el evento y haz clic para confirmarlo. Paso cuatro es para que llegue el día del evento. Vale, esto no sé cómo funcionará. Supongo que lo dejaremos o para el final de este episodio o para el siguiente. Oh, aquí están, ¿no? Los eventos. Vale, miércoles. No hay evento planeado. ¿Y qué eventos puedo elegir? Fiesta regular. Agua y limonada. Ah, te dice lo que necesita, ¿no? Vale, aquí necesitan agua y limonada para cuatro personas. Ah, y me da... Vale, este es el prestigio que necesito, ¿no? Quizás. Vale, y esto ya no puedo porque, bueno, pues este a lo mejor... A lo mejor mañana voy a hacer esto, ¿eh? Una fiesta regular. Venga, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y aquí en el menú sube de nivel, ¿vale? Pum, ya tenemos una estrella. Vale, y eso me da aquí esto, ¿no? Alcanzo una estrella con cualquier... Y este también, ¿no? Se han mandado los dos. Vale, guay. Y barcos se van en calma. Un cuadro. Vale. Pues nada, pues ya tenemos todas las misiones del día de hoy. ¿Y aquí qué me han dado? ¿Me han dado alguno? Bueno, especial. Ah, vale, el cuadro. Ah, que es gratis. Vale, pues vamos a ponerlo aquí. O aquí. Aquí. Ahí, me gusta verlo. Vale. 120, vale, ha mejorado el prestigio. ¿Vale? Y investigación. Vale, hay que investigar algo. Vamos a investigar vino, yo creo. Parrilla para chimenea. Uf. No, vamos a investigar el vino, yo creo. Que obtiene estos webs especiales organizando eventos y mejorando la calificación de alimentos. Claro, es que no voy a poder. Es que no voy a poder. Hasta que no... El vino quizá no, porque no voy a poder. Esto. Esto sí, venga. Vamos a iniciar aventuras. A ver qué es. Es que hasta que no tenga vino aquí no podemos hacer nada. Y el vino... No puedo. O sea, lo tengo que investigar. No sé. No sé, no sé, no sé. Tendría que investigarlo, pero claro, para investigarlo tendría que hacer eventos. No, y mejorarlo de la... Las comidas. Ya hemos mejorado algo de las comidas, pero igualmente no entra aquí... Ni Dios, ni uno raro. Y aquí, la única manera... Ah, no puedo planear más, ¿no? Hasta mañana, hasta... Voy a decir planeo uno y ya está, ¿vale? Bueno, mañana vamos a planear ese, ¿no? Yo creo. Solo es una mesa, no creo que dé mucho problema. Vamos a ver qué tal. Así por lo menos lo aprendemos, ¿no? Porque... Vale. Cuántas cientos, ocupación promedio. Y ningún cliente enojado. Vale, vamos bien. Estamos ahorrando mucho dinero. Tengo 800 de dinero, ¿vale? Y yo creo que en principio lo que vamos a hacer es iniciar el día. Vamos a esperar a que recojan todo, por si acaso. Para que no tenga que recoger el día siguiente. Eso que nos libramos. Vale. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer ahora es iniciar el día siguiente. Vendrá el músico y vendrá el evento. No voy a hacer uno más grande de momento, yo creo. Yo creo que no. Vamos a comenzar. A ver qué tenemos aquí. Sirve solo platos principales durante un día. Esto no puedo hacerlo. Atiende a más de 80 clientes en un día. Preparar rollos de canela 8 veces. Y poseer 22 sillas. Tengo 20. O sea, habría que hacer una más. Bueno, pues. Una mesa más tendría que esperar. Si es una mesa más tendría que esperar. Todos los goles del evento fueron atendidos. Recibiste 200 como recompensa. Joder. ¿Ya? Mira, aquí está mi músico. Eh, qué feliz. Qué maje de mi músico. Vale, he recibido dinero como recompensa. Pero ni siquiera he visto lo del evento, la verdad. O sea, me ha llegado ahí... No sé. Juegos y viernes. Ah, que hasta el sábado o domingo. ¿Por qué no puedo jueves y viernes hacer nada? Ves que estos eventos... Eh... Necesito vino, necesito cosas. Pero claro. Cata de vinos. Es que no puedo ninguno más. Que estén de arena de reo. Eso es muchísimo. Vale. Entonces no sé. Oh. Tú estás triste. ¿Por qué estás triste? Es que tú a lo mejor quieres ganar mucho, ¿no? No sé. Mira, mira. A ver. A lo mejor te estás pasando. 25 es bastante. Voy a darle este a 20. Quiero que sean felices. Pero... Es que este tipo... Venga, 30. O sea, 30. A lo mejor lo que tendría que hacer sería... Contratar otro. Pero es que tampoco le veo muy hasta arriba, la verdad. Al tipo este. Vale. A lo mejor meto más mesas, ¿eh? Yo creo que voy a meter más mesas por aquí. Pues voy a ampliar. Voy a construir por aquí esto. Así. Los cargamos estas. Vamos a poner aquí esta textura de suelo. Quizá cambiamos la textura en un momento dado. Vale. También necesitamos... Uy. Necesitamos las luces. Vamos a poner... Pues es que me gustaría... Pues quizá este candelabro me parece. La hostia. O sea que no da tanto, ¿no? Pero... Es que al final aquí... Una... Tengo que poner así. Si o si dos. Si no... Ahí. Vale. Vale, ya está. Y entonces ahora vamos a poner mesas. Asientos. Así. Así. Y así. Ahora vamos a poner las mesas. ¿Me da para todas? Sí. Yo creo que sí. Nada, nada. Ahí vamos a ir de contratar a... Lo que tengo que contratar es a otro mesonero. Sí o sí, ¿eh? O sea, eso está claro. Oh, no puedo tener más mesoneros. Mierda. ¿Y cómo puedo tener más mesoneros? Investigando, quizás. Vale. Mesoneros ilimitados. Ostras. Necesito llegar aquí para eso. Uf. Uf. Pues... Se van a enfadar, ¿eh? Se van a enfadar seguro. Porque no... Uf. No sé. No sé muy bien cómo hacerlo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé cómo hacerlo. Claro, tendría que... Vale. Pues hay 22 sillas. Ya tenemos esto. 8 rollos de canela. Sirve atiende a más de 80 clientes en un día. Huéspedes por venir. 20 de 20. Es que esto no se lo ves, por ejemplo, ¿no? Esto es... El evento. Ah, 20 huéspedes especiales. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues sí que llegan, sí. Pues entonces, a lo mejor sí que podría haber puesto a investigar esto, ¿no? Porque justo son los 20 que me habrían venido. ¿Y quiénes son los huéspedes raros? ¿Cómo sé yo? Todavía no hemos entendido a ninguno. En serio. No lo damos de día. Quizá porque este tipo está aquí tocando y no se van. Me llama la atención que no venga más gente. O sea, la otra vez lo tenía lleno y hoy no. ¿Por qué? ¿Y cómo sé yo si los clientes son...? Vaya, tenemos esto. Rollos de canela. 11 de 15. Piden poco rollo de canela. Agua, cerveza, limonada. Vamos a recargarlo por tenerlo ahí. Ahora que tenemos oro. Vale, a ver. Aquí han subido alguien de nivel. El bartender. Frederick. Vale, y... Velocidad sin llevar nada. Servir bebidas. Venga. Ahí. Pues me preocupa un poco porque ahora no estoy teniendo suficiente gente. Y no sé por qué. O sea, tengo como poca gente. Estos 20 huéspedes no están viniendo. No sé por qué. A lo mejor vienen a alguna hora. Esto no pone ahora, no pone nada, ¿no? No. No sé. No sé. No, 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 no sé. O sea, sus 20 no han llegado. A lo mejor está más vacío porque cuando lleguen lo van a llenar y tienen que tener hueco. Sí o sí. O sea, aquí hay 4, 4, 4. Necesitamos más, realmente. O sea, si queremos que se sienten solos, no lo sé, no lo sé. Es que no llegan, ¿eh? No llegan y me llama un poco la atención. Y el caso es que... Oh, sí que hemos entendido. Hemos entendido huéspedes especiales, ¿eh? Ojo. A 9 huéspedes especiales. ¿Pero los normales? ¿Y los normales por qué no...? O sea, por qué no salen los normales. No lo entiendo, no lo entiendo. 19 huéspedes especiales. Vale, 20. O sea, vamos a atender a los 20. A lo mejor es que solo han venido a... Organizas un evento y tienen solo 20 personas. Puede ser. Podría ser que vinieran esas 20 personas y nada más. A organizar el evento. Podría ser, mira, 20. Va a ser eso. Han venido 20 personas, ganas menos dinero. Pero puede ser hacer alguna investigación, por ejemplo. Podría hacer... Claro, es que hasta aquí no puedo hacerlo otra vez. O sea, no voy a poder hacer vino por eso, por imbécil. La parrilla para chimenea. Vaya, y claro. No he podido... Bueno, pues nada. Va a haber que esperar hasta el día siguiente. A ver el día siguiente. Luego lo que sí... Esto... Yo también quiero un... Ah, vale. Esto sigue, ¿no? O sea, esto es todo todos los días. Vale. Vale, vamos a comenzar el día siguiente. Porque tampoco podemos hacer esto mucho más grande, yo creo. Porque... Total. O sea, por poder... Sí, podría tenerme esto aquí. Y aquí meter un par de mesas más. Pero realmente... Quizá no merezca la pena, ¿no? Yo creo que no merece la pena de momento. Necesito investigar cosas. Vamos a comenzar. Yo creo el día siguiente. A ver qué tenemos por aquí. Platos principales. 80 clientes en un día. Eso hoy sí se hará, supongo. Promedio de 0-10 para la comida. Preparar rollos de canela 8 veces. No he preparado ni uno, tío. Bueno, ahora se está llenando de gente normal. Entiendo. Puede venir también alguno de estos. Porque tenemos alguna comida que ya es buena. En principio. Tenemos esto con una estrella. Esto no sube, no termina de subir. Esto igual, no sube. Quizá porque no pide la gente tanta comida, pero... Por ejemplo, esto. Ahora acaba de pedir algo a alguien, ¿no? ¿Y qué ha pedido? A ver, ha pedido algo a alguien. ¿Y qué ha pedido? Ha pedido el cuenco de fruta. Que va 11 de 15. ¿Lo sigue en 11 de 15? O sea, no mejora, ¿no? Por lo que veo. En las cajas le faltan ingredientes. Vale. Vale, bien, ya está. Vale. Vale, ojo. Ojo, que lo he rellenado todo y fuera. Me lo he olvidado durante un tiempo. Tengo bastante oro ahora. ¿Me lo puedo permitir? O sea, que vamos a rellenar todo y ya está. Yo creo que tiene sentido. Es que necesito... Uf, tengo un problema con los bartenders, ¿eh? Con los mesoneros, perdón. ¿A ti mi amigo el bartender? Claro, solo puedo tener uno, tío. Es que eso me está molestando. 30 de sueldo. El chef este también gana pasta. El tío gana bastante pasta. Bueno, a ver si sube. Es que este tarda bastante en subir. Estos dos le quedan poco para subir. A lo mejor puedo poner un poco más de decoración para que venga más gente. Pero es que en principio... Es que no viene gente rara. No viene gente rara de por sí. Tengo 52 asientos y los tengo todos ocupados. Es que el bar lo tengo hasta arriba. Es que el bar lo tengo hasta arriba. Voy a tener que hacerlo más grande, sí o sí. Quizá otra más por aquí, atrás. Y el músico en el medio. Podría ser, pero es que ya... No sé si dan abasto esta gente, ¿eh? Y realmente ahora más que el oro... A ver si necesito esto, ¿no? Porque me quedan aquí uno de estos. Pero más que eso, el problema es el evento. Y hasta el sábado no puedo hacer nada. No sé por qué... Eso, el sábado. Sí o sí. Voy a hacer... No, esto no. Voy a hacer esto el sábado. No, voy a esperarme. Porque tiene que ser un día que pueda luego yo poner a investigar esto de aquí. El vino, por ejemplo. Que son 20. Entonces, yo creo que conviene. Mucha bebida aquí pendiente. No está dando a estas por recoger. Y si pusiera a una recoger y a dos a servir, quizás. Podría probarlo, ¿no? Quizás. Podría poner a esta. Esta lleva 4 bebidas. Esta lleva 5 bebidas. Esta lleva 5 bebidas. Pues podemos poner a esta, a lo mejor. A... Así. A recoger. Una solo recoger. Quizás. Y las otras dos solo sirven. No, y las otras dos tendría que bajarle. Oh, hemos subido nivel. Vale. Hemos subido bien la tarta de manzana. El rito de canela le queda poco para subir también. Al cuenco de fruta no aumenta. No sé por qué. El cuenco de fruta no aumenta nunca. Vale. Y aquí... 0,10 para la comida, ¿vale? El rito de canela 8 veces van solo 2. Subimos otros programas principales. 25 clientes. Vale. Hemos tenido una investigación. Oh. Podría... Podría investigar a Ale. Porque estas no puedo en principio, de momento. Bien. Ve a investigar esto. Son 74. Porque esto hasta el sábado no puedo ponerlo. Vale. Lo que tengo que hacer es en estas de aquí poner... Vale. Estas así. Y estas. La limpieza, lo último. Y esta igual. La limpieza, lo último. Así solo tengo a esa tía recogiendo y a dos sirviendo todo el rato. Y sin preocuparse por recoger. Vamos a ver si funciona. Por probar. No perdemos nada. Va a entender el rápido. Yo entiendo que esa Ale es como otra cerveza más, ¿no? ¿Puede ser? Y aquí... Mira, lo barril de Ale. Oh, este es caro, ¿eh? Pero bueno, a ver si luego también me paga más dinero por él. A lo mejor... Esto me lo traigo para acá. Aquí voy a meter otras dos mesas. Y esto también para acá. O sea, creo que la reestructuración del bar cuando termine este día va a ser hermosa, ¿eh? Creo que es necesario porque... Bueno, ahora no lo tengo lleno, pero sí que había un momento del día que lo tenía lleno. Me da rabia no poder tener más... Pero claro, es que... Bueno, realmente aquí con 30 mesoneros. Pero claro, al final todo depende... Uf, sí, claro. Vamos a poner velocidad. Esta va a subir también ya mismo. Al final todo depende de poner... Al final tengo que poner sí o sí el sábado a hacer algo. Puedo hacer... Que ese algo sea para los mesones ilimitados, pero haría solo 20. No tendría vino. O sea, igualmente tendría que hacer dos. Tengo que hacer dos eventos para desbloquear mesones ilimitados, ¿eh? Tiene pinta... O algo que no estoy entendiendo. O si empezarán a venir gente rara, pero no viene. Vienen 70, han venido 70 clientes y 70 normales. Eso no entiendo. Ya empiezo a tener comidas un poco mejores. Y no sé por qué siguen viniendo. Realmente aquí te decía... Oye, estos huéspedes especiales. Organizando alimentos y mejorando la calificación de alimentos. O sea... O sea, con la calificación de alimentos realmente debería de empezar a venir gente. Vale, a ver. Tengo clientes enojados. Nadie. Vale, eso está bien. Y ahora estoy ahorrando como un capullo. Vale, vamos a esperar a que terminen de recoger todo esto. Y... Y vamos a ampliar por detrás, quizás. Si amplio por detrás me entran tres mesas más o cuatro, ¿eh? O sea, puede ser rentable. Puede estar bien. Vale, que terminen de recoger todo eso. Que si no, igual al día siguiente también tienen que recogerlo. Las ocho bebidas, ahora que lo pienso, es útil, ¿eh? O sea, si un tipo... Vale, ya está. Vale, pues vamos a construir. Así, así y así. Esta la vamos a eliminar. Vamos a poner las ventanas. Así, así. Así, así. Vale, y aquí la otra. Vale, y vamos a ver la textura de suelo. En principio todo da igual. Ya tendremos tiempo para ponerlo a lo mejor algo más bonito. Pero de momento no. Y... Aquí tengo este para subirle de nivel. Vamos a subirle de nivel. Y... Que lleve una vida más. Vale, y por aquí vamos a poner mesas. A ver, construir... No, aquí no. Perdón. Aquí. Vamos a ver, mesas. También tengo esta mesa fuerte. Me da como más... Más 50, pero sí merece la pena. Mesa larga. ¿Y si pongo una mesa larga aquí? A lo mejor pongo una mesa larga, ¿eh? Vamos a ponerla. Vale, y lo único ahora, asientos. Vale, las asientos serán iguales. Solo que tú haces así, así... Oh, ahí no puedo. Vale, a ver. Esto podríamos darle una para acá, quizás. Sí. Este una para acá. Esto también. Esto también. Y aquí le puedo plantar... Esto lo siento. Vale, y voy a hacer lo mismo con la otra. No sé si... Oh, 600 de oro. Vale, no, no me da. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es iluminar esto. Vale, esto. Esto también lo voy a mover. Esto lo voy a mover aquí, creo. Ahí. Vale, y vamos a poner aquí las luces. Vale, luces. A lo mejor... Mira, es el momento de poner esto aquí. Vale, esto lo voy a poner aquí sí o sí. Vale, y luego lo que también voy a hacer es poner esto aquí. Que me gustaba. Y aquí habrá que poner otro de estos así. Vale, ya está. Está todo iluminado. Vale, y ahora lo que no... Ya no puedo poner más mesas, pero... Oye, ojo, eh. Ojo, ojo, ojo. Vale, no está nada mal, eh. Aquí me entran otras dos mesas. O otra grande. A lo mejor pongo aquí otra grande así de estirada. Me necesito mucho oro. Me necesito mucho oro. A ver qué tal funciona la mesa grande. Lo primero sería poner una aquí. Que esto está como... Sin... Como sin ocupar, ¿no? Vale, platos principales. Comprar la mesa del aventurero. Preparar rollos de canela nueve veces. Atiende a más de noventa... Vale, eso no sé lo que es. Vale, entonces mañana podría hacer... Vale, pues mañana vamos a hacer esto. Fiesta regular. Mañana vamos a hacer la fiesta regular. Entonces mañana sí o sí tenemos que... Esto ya lo tenemos investigado. Entiendo, son veintisiete. Lo vamos a tener ya. Y entonces ya ponemos a investigar el vino, quizás. Para tener vino. O mesones limitados. Pero claro, es que mesones limitados... Necesitaría hacerlo dos veces. Entonces... Vale, y la mesa de aventuras. La mesa de aventuras me gustaría saber cuánto cuesta. Esto sería especial, entiendo. Mesa de aventuras. Mesa de aventuras. Mil de oro. Vale, la construiré también. A lo mejor la pongo aquí. Pues que mil de oro es mucho, ¿eh? Vale, estoy perdiendo dinero. Con todo el tema de la remodelación. Pero ahora... Cuando empiece a sentarse la gente... Hemos gastado pasta, ¿eh? Hemos hecho... Hemos mejorado bastante, bastante el bar. La taberna. Vale, ya empiezo a ganar. Ya está. Vale, lo único... Oh, ahí tengo a mi bartender enfadado. Frederic, este... Este no se quiere, ¿eh? Este me está sacando... Parece Messi. Madre que me parió. Mira, está funcionando esto de las dos, ¿eh? Van bastante rápido solo a por esto. No recogen solo pum, 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 pum. Esto casi siempre está vacío, por lo que veo. Vale, a ver si termina esto. Esto es que no, 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 no sirve. Nadie pide rollo de ganar, ¿eh? No lo entiendo. No entiendo por qué nadie sirve. Mira la mesa. Esta mesa mola, ¿eh? Mira, fijaos. Pues me da prestigio. Lo cual es importante. Pero aquí sigue sin llegar nadie que no sea normal. Aquí todo lo que llega es normal. Es que necesito otros 600 y luego estarán 50 cada uno. O sea, otros 800 de oro para poner otra mesa de estas. Y... Y mil de oro. Eran mil de oro. Para la mesa del aventurero. Que no sé qué hacer. Supongo que me da prestigio. Bueno, a lo mejor la monto, pues bueno, porque tengo que montarla, ¿no? Pero también dependerá de cosas. Porque aquí... Este aventurero esto me lo van a dar. Esto tengo que terminará llegando. Esto hoy... No, 70. Atendí el día anterior, creo. Creo que atendí 70 el día anterior. O sea que... 76. O sea que no tengo por qué. Necesito sí o sí... Necesito sí o sí esto de ahí, ¿eh? Esto de ahí. Misión es limitada. Es que lo voy a dar, ¿eh? Voy a dar este y le haremos dos de seguidos. Las dos que hagamos van a ser de seguidas. El evento es mañana. Entonces las dos que hagamos deben ser dos eventos para subir... Para investigar eso. Porque ya que no estamos consiguiendo que llegue nadie... No sé por qué. De estos. Porque tenemos el prestigio... A lo mejor hay que subir el prestigio. Pero es que realmente la comida... Ya tenemos comida mejor. E igualmente no hay manera. El mar está lleno. O sea, lo tenemos hasta arriba. Con el cocinero... Es que el problema es que las estas no dan a basta, ¿eh? Vale. Aquí en el menú subimos de nivel el cuenco de fruta, ¿vale? Tenemos ya tres estrellas, ¿eh? Tenemos tres estrellas. La gente no se enfada. Eso está guay. En principio parece ser que tardamos poco. Aunque parece que no. Yo creo que a lo mejor esto es la parte sencilla. Cuando luego empiezas a meter... Que si hotel... Que si restaurante... Había como mesa de tapas o no sé qué. A lo mejor ahí eso ya se empieza a complicar. Y toda esta gente de aquí... Claro, es que yo los veo todos iguales. No sé si luego cuando llegue alguien importante o raro... A lo mejor son iguales, ¿eh? Y yo me estoy esperando que la foto sea distinta. No puede ser. Estaría guay que te lo dijera, ¿verdad? Bueno, a ver. Que venga alguien a por esta comida. El tema del menú... Eso que hemos dado es pastel de cereza. No está. Treinta nada. A ver si los rollos de canela subieran. Más que nada también porque tengo aquí la misión. Pero nadie pide rollos de canela. Aquí todo el mundo quiere beber. Solo beber, tío. Investigación... Ah, tengo la Ale. Espérate. Puedo poner la cerveza Ale ya, ¿eh? ¿Y dónde Ale? Y recargar todo por... Este solo. Tienes tiempo. Mucha pasta, ¿eh? Y este... Este gratis. Y la limonada. Uf, mucho dinero aquí, ¿eh? Mucho dinero en recargar esto. Pero bueno. Vale, a ver esa cerveza. Si nos da más dinero. En un momento dado vamos a... Vamos a ver. Vamos a tener que subir aquí a uno. ¿A quién es? A esta tía. Subimos. Sí, vamos a darle a llevar más bebidas, ¿eh? Eso me ha gustado. A ver el bartender y el chef si suben rápido. Sería interesante que subieran cuanto antes, yo creo. Vale, aquí esto me ha dado... Ah, vale. A 80 clientes. Vale, ya hemos... Vale, pues muchos clientes hoy. Y 200 de agua. Esto me viene muy bien. Eso me viene muy bien. Vale, pues hemos terminado el día. Seguimos sin clientes enojados. Aquí hemos gastado mucho dinero también. Entre la ampliación y toda esta historia. Hemos gastado mucha pasta. También estamos con el tema del tipo de la música. Que no sé si está siendo rentable o no. Está siendo rentable, la verdad. Estoy sincero. No tengo ni idea. Vamos a que esto siga ahí. No está mal. 350 de oro al final para terminar el día. No tenemos para hacer la mesa grande. No sé por qué han quedado aquí bebidas. Sin montar, sin poner. Es que, claro, ya en realidad... A ver, lo que podrías poner otra mesa aquí. Que quizás sí que lo voy a poner. Sí que quería poner... Mesa fuerte no. Mesa normal. Sí que quería yo poner la... Vale, es que... Es que hay que ponerla aquí para que vaya alineado. Creo que vaya alineado. Vale, los asientos. Ahí. Y ahí. Y lo que haré será a lo mejor... Esta. Esta es la que no está alineada. Esta es la que no está alineada. Yo creo que esta la vamos a tener para abajo para que esté alineada con eso. Ahí. No molesta. En principio no molesta. No parece que diga nada de que no se pueda llegar aquí. Así que en principio sí. Vale. Tenemos todas estas alineadas. Estas son las que no están alineadas. En un momento dado... Es que en un momento dado esto lo voy a poner otra vez así. Yo creo. La está aquí, pero hacia acá. Y entonces esto de aquí también va a ser... Eso... Uf, no sé si voy a poder hacer. O sí. A ver. Eso a lo mejor lo puedo hacer hoy así. Y así. Esto lo quitamos. Y esto lo ponemos... Así. Y aquí va la puerta, por ejemplo. Entonces... Vale. Vamos a poner textura de suelo. Esto así. Y este así y así. Y... Quitamos la pared esta de aquí así. Y así. ¿Y qué más hacemos? Vale. Hay que coger... Esto. Y ponerlo aquí. A ver. Esto. Vamos a... Ahí. Ahí. Esto. Vale. Hay que girarlo. Vamos a girar. Ahí. Y esto. Igual. No sé si tiene alguna... Creo que ahí. Ahí valdría quizás, ¿no? Vale. ¿Y esto? ¿Podría ir al menos más para allá? Sí. Ahí está. Más cerca. Vale. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacerlo así. De modo que ya tengo aquí para poner más... Ahora lo que no tengo aquí es iluminación. Pero ya tengo aquí para poner más mesas. ¿Ves? Otras tres. Incluso estas las puedo alinear. O sea, podría alinearlo todo para acá. Para que quede todo alineado. Porque si no, a mí me va a dar un ataque al corazón. Con todo esto desalineado. Vale, pues, muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente, chicos. Espero que os haya gustado el juego. A mí me está encantando. Chao. Bueno. Bueno. Bien. Gracias por ver el video.